...segunda integrante de este selecto grupo de cinco, USA. Suramérica también puede celebrar porque... ...Ecuador. Solo hay espacio para dos señoritas. Y la cuarta integrante es... ...Cocos Island. Y la última candidata que se acerca a la corona de Team Universe 2015 es... ...México. Ahí las tienen. Ellas son las integrantes del top cinco... ...entre estas cinco hermosas adolescentes... ...Static Universe 2015. Gracias, chicas. Suerte a todas. Las preguntas que se realizarán a las finalistas son el resultado... ...de una convocatoria abierta en nuestras redes sociales... ...donde se estableció como dinámica... ...enviar una pregunta que les gustaría se dijera en la noche final... ...y entre muchas se seleccionaron las cinco mejores... ...y para ayudar al jurado a tomar su decisión final... ...vamos a conocerlas un poco más. Ahora llegó el momento que todos también están esperando... ...así que les pedimos a nuestros amables invitados... ...y hagamos el mejor silencio que podamos hacer... ...para que ellas se puedan concentrar. Y en el momento de la pregunta es determinante... ...para que exista una comunicación efectiva... ...entre la candidata y los miembros del jurado calificador. Y en el orden que fueron llamadas... ...de esa manera también ellas van a escoger... ...su respectiva pregunta. E iniciamos con Paraguay. Precisamente un conterráneo... ...Javier Mendoza de Paraguay... ...preguntó lo siguiente... ...la juventud está llena de virtudes... ...¿cuál te parece es la más representativa... ...y la que nunca debe perder un adulto? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Team Universe, Paraguay. Invitado... ...estrado... Esta pregunta fue elaborada por Vincent Dodd... ...de Philippines. Si tuvieras la oportunidad de elegir... ...entre el amor y una corona... ...¿cuál elegirías y por qué? Primero que todo... ...buenas noches a todos... ...y por la primera vez... ...y por lo que yo estoy viendo... ...y estoy muy agradecida por estar acá... ...yo creo que lo más importante... ...es el amor... ...porque el amor... ...es el amor... ...es el que durará toda la vida... ...y aunque... ...muy a nosotros... ...está distinto... ...siempre vamos a tener... ...ese amor... ...porque... ...es el que más... ...bello que puede tener... ...muchas personas... ...muchas gracias. Gracias... ...Six Universe USA... ...a la representante de... ...Ecuador. Esta pregunta fue elaborada por Catalina Serrano... ¿Qué mensaje le darías a mujeres... ...que nacieron con escasos dones estéticos... ...o de belleza... ...y están viendo... ...una mujer como tú? Muy buenas noches Guatemala... ...¿cómo están? Realmente... ...yo considero que ninguna mujer... ...es escasa de estereotipos... ...porque toda mujer es bella... ...toda mujer para creerse... ...para que los demás la crean bella... ...tiene que creerse bella ella primero... ...porque lo que... ...a una mujer la hace preciosa... ...y la hace perfecta... ...realmente es su esencia... ...quien realmente es... ...quien realmente ella se cree... ...su amor... ...su presencia... ...su talento... ...su esencia... ...su creencia... ...su pasión... ...todo eso... ...la hace bella a una mujer... ...no solamente... ...todas somos princesas... ...¿y saben por qué? ...porque en mi creencia... ...en mi creencia... ...todas somos unas princesas... ...porque somos hijas de un rey... ...y ese rey es Dios... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...ecuador... ...ahora está con nosotros... ...Cocos Island... ...la ...cuáles son las especies... ...como Esta puerta fue elaborada... ...por Kristen Miller... ...desde Bahamas... ...si fueras coronada... ...como Team Universe, ¿como animarías... ...a otras adolescentes... ...como tú... ...para que siguieran sus sueños? Muy buenas noches Guatemala Primero que todo quisiera decirles a todas las adolescentes Que yo soy un ejemplo de buscar sus metas, de luchar Porque empecé soñando y ahora estoy esforzándome para encontrar mis sueños Y para ir por ese camino del éxito Mi consejo es esfuérzate y ve de la mano de Dios siempre Porque Él es el único que sabe lo que tenemos para nuestro futuro Es el único que nos va a asegurar siempre muchos éxitos Gracias Gracias a la representante de Coco's Island Y ahora para finalizar este bloque Invitamos a la representante de México Yanina Casella de Paraguay pregunta Si pudieras cambiar algo de ti, no físicamente, pero en términos de personalidad ¿Qué sería y por qué? Muy buenas noches Guatemala, gracias por acompañarnos Respondiendo a tu pregunta creo que debemos de aceptarnos tal y como somos Es cierto que todos tenemos cosas para cambiar Yo Yo cambiaría de mí Simplemente nada, porque confío en mí, estoy aquí porque confío en lo que soy Y creo plenamente que soy una mujer completa Muchas gracias Gracias a la representante de México Y ahí las tienen Ellas son las cinco finalistas Entre las cuales se encuentra Sin Universe 2015 ¿Quién es su favorita? Paraguay USA Ecuador Coco's Island México Damas y caballeros No se vayan Porque cuando regresemos Llega el mejor momento De esta competencia internacional Conoceremos oficialmente A la nueva reina adolescente Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos No se vayan No se vayan